miren qué belleza cheles nombre es una maravilla allá abajo se ve san salvador de que se ve bien original el el volcán de san salvador de allá está bien que lo ven se ve algo oscuro pero es bien bonito y hasta las flores se ve todo en allá queda nejapa y por allá queda san salvador de que la mamá está una maravilla nombre como ibas a disfrutar esto chele estos paisajes me dicen un amigo mira y por qué no te asocias a la plataforma de uber me dice nombre de dios porque por tres razones una ellos tienen que esos socios pero ellos se agarran por poner la gasolina con el depredación pones tu moto por ejemplo 10 cobran 10 dólares a vos te dan 25 50 centavos pero sos socio imagínate nombre es mejor este usar los medios locales hombre la economía el dinero no se va para otro lado estos de uber explotan a la gente las necesidades de las personas de los pueblos en costa rica ya le están ganando demanda a los conductores porque ellos no tienen ninguna responsabilidad laboral en los países donde van no pagan seguro no dan uniformes te venden hasta la caja que usas nombre nosotros tenemos que ser inteligentes tenemos que usar los recursos locales para que la economía crezca mire apoye a la persona que está empezando su negocio hombre de a colaboremosle para que nuestro país salga adelante ellos se aprovechan porque son consorcios millonarios que sólo vienen a poner la app y para usar esta plataforma tiene que tener internet lo que la gente no sabe también que por ejemplo si vos compras algo te sale el doble de caro haga la prueba yo hace poco hice la prueba compré pollo lo que normalmente vale tres dólares yo salí pagando ocho dólares claro le dan trabajo a a un motociclista pero lo que el motociclista gana es lo mínimo si son cinco dólares 25 centavos por motociclista y vos te andas arriesgando que te maten en la calle y ellos sólo ponen la plataforma o poner la gasolina o poner tu moto la depreciación nombre es de una explotación de mano de obra barata así que mis amigos aquí estamos sirviéndote con mensajería a donde sea documento lo que sea llámame hombre ahí estamos a la orden me apoyemos al emprendedor local hombre cheles ánimo el salvador mire y disfrutamos estos paisajes también hombre nombre nombre la gente afanada ya en sus oficinas en sus labores diarias allá en san salvador es un caos mire algún día salga el campo me disfrute mire vida sólo hay un nombre el dinero ahí le va a quedar hombre ahí le va a quedar a carmelo ánimo